La experiencia del primer debate entre dos de los tres candidatos a la gubernatura del Estado de Baja California fue para consolidarse, aseguró Fernando Castro Trenti, candidato por la Alianza Compromiso por Baja California. No, creo que el tiempo de la participación fue justa, fue equilibrada, nos dieron el tiempo suficiente para salir en una primera respuesta, para una réplica o bien para una consolidación. Nos dieron la oportunidad de cruzarnos algunas preguntas, un formato que nos permitió movernos con enorme libertad. Al ser solicitada su opinión sobre la ausencia de Francisco Vega de la Madrid de la coalición Unidos por Baja California al debate organizado por un diario local de Tijuana, para el candidato de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional lo tomó como una oportunidad de llevar las propuestas a quienes habrán de votar el próximo 7 de julio. Que todos demostremos nuestro interés que tenemos de que el ciudadano sí vaya a votar y que podamos discutir los distintos puntos de vista de cómo está Baja California, qué se requiere para que desatoremos al Estado y cómo le vamos a hacer y que todos estos elementos sirvan para que más ciudadanos voten y voten bien. Entre las propuestas de Fernando Castro Trenti en el debate destacaron que su gobierno habrá de ser aprobado por el Congreso del Estado en quitar los privilegios de funcionarios. Asimismo, se comprometió a eliminar el CIAVE en la homologación de los impuestos con el Estado de California. Reiteró su compromiso de empleo para todos y el apoyo a las madres solteras trabajadoras como parte todo del programa Para Que Ganes Más. A Fernando Castro Trenti le acompañaron los líderes de su partido y su señora esposa Isis Peralta. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.